¿Queréis comprar tus juegos favoritos más baratos? Visita Instant Gaming, la mejor página de compra de videojuegos, tenéis el enlace en la descripción. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Tenemos jugadas de profesionales, jugadas de gente casual como nosotros y además la segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar a ver las jugadas, tengo que comentaros una cosa y es que en la descripción tenéis el sorteo de Instant Gaming. Si ganáis el sorteo podéis conseguir el juego que queráis completamente gratis. Además, os animo a entrar en la página que también está en la descripción ya que hay juegos súper baratos. Ahora, por ejemplo, el GTA V se ha puesto súper de moda pues está a 10-15 euros. Es una auténtica locura. Un montonazo de juegos chicos y chicas, súper rebajado y os llega el enlace del juego al instante. Por lo tanto, no tengáis ningún tipo de dudas que es una página totalmente fiable. Enlace en la descripción. Y ahora sí, dicho esto, ya me han pagado por la promoción. Vamos a ver las jugadas. Pero ahora fuera coña, la página está de puta madre. Es la que uso yo, de hecho, a diario para comprar jueguecitos. Os vamos con el primero de los clis. De lejos mi mejor ace con la deagle. Vamos a verlo. No tiene sonido, por desgracia. Toma la zona de squeak y bueno, entra la gente por main. Uno, dos. ¡Colateral! ¡Uh! ¡Qué pena que no le haya entrado la bala al último en la cabeza! Vamos a verlo repetido porque vamos a fijarnos en el colateral. Ahí mata el primero, el segundo, el tercero y cuarto con esa balita. ¡Qué pena, tío! Pero bueno, ha jugado, ha jugado muy bueno. ¡Siguiente clip! Bueno, vamos a ver hoy clipazos de Simple porque me ha dicho Itaro que se ha sacado el rabo en la Star Series. Si no lo habéis visto, nadie ha ganado la Star Series. Ha hecho un trabajazo increíble. Así que vamos a ver este clip. Vale, está Eduard defendiendo desde rampa. También la acompaña a Zeus. Simple contra cuatro. No, esto es una puta locura. Esto es una puta locura. De hecho, ha desactivado Energy. Pero qué puta locura que hace Day-Simpol. O sea, uno contra cuatro. Le están mirando tres tíos y se lo hace. Es un puta animal. O sea, de lejos es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Eh, de lejos... Joder con el de lejos. Pero es lo que pone la gente que sube los clips. Eh, la cosa más loca que me ha pasado en Counter-Strike. Bueno, vamos a verlo. Aquí hemos visto cosas muy locas. Ense... Vamos a verlo repetido. Se hace un colateral Jump Shot Wild Band. Echa la lotería, cabrón. ¡Echa la lotería! Siguiente clip. Eh, cuatro segundos de VP. Uno contra cuatro. Vamos a verlo. O sea, de hecho... Ya ha pasado hace cuatro segundos. Vale, se hace el primero. Al segundo. No, 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 no. Vamos a verlo repetido. Vale, aquí se hace el primero. ¿Pero cómo se va a hacer un colateral? Si solo me... Desde ese ángulo que es súper chungo. Nah, nah, nah. Una locura. Y encima pone que no estaba el otro tan tocado. No, no sé. No tendría chaleco. Si no, no me cabe en la puta cabeza lo que acaba de pasar. De nuevo, otro clip de Simple. Simple, vamos a ver. En este caso contra Enz. No, ahora en serio. Me da una alegría que haya ganado Simple ya el primer evento del año. Hostia, se ha hecho ahí la doble baja. El de larga y el que estaba en pit. Le queda cuatro segundos y le come el de larga y el de corta a la vez. Es un puto animal. Es un puto animal. Es un puto animal. Simple contra nueve. Lo que ponen en el chat. Eso es una puta locura lo que acaba de hacer. Los chinos están diciendo. A ver, a ver, a ver. Este tío es un robot. Madre de amor hermoso. Siguiente clip de Mufasa pone LOL. A ver, pone ahí que si quiere jugar con él que no estaba borracho. Algo así ponía y le ha respondido que si acierta en Walvan lo hace. Este Walvan, si lo recordáis, os lo enseñé en la zona de ventana. Vamos a verlo otra vez repetido. Dice, no estoy borracho, no sé qué. Y dice, si acierto en Walvan. Este Walvan lo enseñé yo desde Heaven. Y lo hace desde aquí, desde T-Spawn, que también es evidentemente totalmente legítimo. Muy buen, muy buen Walvan. Siguiente clip. Gracias por la idea de Reddit. Y si os lo preguntáis, soy Master Guardian 2. Eso es AK Laurel o AK Doble, ¿no? Es que no me lo sé en inglés. Vale, se hace aquí la doble baja. Solo queda uno. Le ha espoteado, supongo, en apartamentos. Eso es una locura. Esto ya lo hemos visto. Y qué bonito queda. Ojalá me salga a mí un día. Muy buena jugada, ¿eh? Sobre todo para su nivel. Y vamos con el siguiente clip. Le llaman Ninja. Vamos a ver qué es lo que pasa. Está plantando la bomba el terrorista. Le tira el humo directamente escondido. Ahí. Y los terroristas como que no le matan, tío. Es que como no hay sonido, no se sabe lo que le está pasando. Al final le rajan ronda rentable. Pero los terroristas están de la olla. Lo estamos viendo otra vez de nuevo. Había uno justo pegado. Dos personas le han tenido que huir. Gracias al Defuse, chavales. Muchos de vosotros os recomiendo que compréis el Defuse en ronda de pistolas. Si todo el equipo no lo lleva, comprarlo vosotros porque salva muchas rondas. Y vamos con el último clip. He dado este 180 con una... O sea, en plan en paniqueo, ¿no? Que se llama. Del susto. Vamos a verlo. ¿What? Hostia, se ha sido súper rápido eso, ¿eh? Y falla el tiro. Fácil. Vamos a verlo en cámara lenta. Aquí vemos que se queda... 13 de vida. A la puta de oros, tú. Eso es una puta locura, ¿eh? Voy a ver, porque normalmente lo suelen hacer, si hay la cámara de la perspectiva del enemigo. Ahora vuelvo y os la enseño, si es que la encuentro. Vale, chicos, la he encontrado. Vamos a verlo, porque esto tengo muchísima ilusión de verlo. A ver la perspectiva del otro. O sea, es que si te hacen eso, es que que tilteo, ¿eh? Vale, lo vamos a repetir a cámara lenta al igual. ¿Cómo veis? Bueno, ahí se le ha ido un poco el spray. Debería haberlo matado, pero es una puta locura. Si te pasa eso, es que si estás a hacer Counter Strike. Bueno, chicos, se toca el turno a la segunda sección. Vamos a los fails y momentos graciosos. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Así que vamos a ver el primer clip que dice ¿Cuándo piensas que has perdido la ronda? Planta la bomba. Situación de uno para dos. Mata al primero. El segundo le viene por corta. Y la granada le mata. Todo lo estábamos pensando. Muy, muy buena. Gracias a Dios que estaba tocado. Siguiente clip. Los llaman como el Noob Adorable. A ver qué es lo que pasa. ¡Oh! Se creía que podía subir por ahí. Algunos de nosotros, algunos de los que estaréis viendo este vídeo, os habrá pasado. Bueno, es lo que tiene empezar un juego nuevo. No pasa absolutamente nada. Siguiente clip. Scream aprendiendo vértigo. Joder. Que se supone que esto es de fail sola. Pero ha dado a su amigo. ¡No! Se va a suicidar. Se suicidó. Se suicidó. Menos mal que van ganando 10 a 15. A ver qué tal le va Scream en el nuevo equipo en GamerL. ¡Buena madre que me parió! ¡Vaya equipo de mongolitos Scream! ¡Madre mía! Una cosa que te caiga tú, pero compañero. Madre amor hermoso. Siguiente clip. Ja, 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 ja. Es el título. ¡Tira la bomba! ¡Ah, que es el bot! ¡Hostia, pues vaya troleada es esto en vértigo, eh! Es que el bot ni se lo piensa, fijaros. ¡Ja, ja, por la bomba! ¡Hostia, es la risa que tiene el amigo! Y último clip. Pienso que tuve suerte. Vamos a ver. ¿Situación de 2 para 1? ¿O de 1 para 2? Pues no lo sé, la verdad. Me parece que es CT. Ah, sí, claro, es CT porque está ahí el terrorista. O sea, vamos a ver. ¡Vamos a la salud! El terrorista... A ver, a ver qué acaba de pasar. Vamos a ver. O sea, el terrorista, sin que le vea, ha pasado por delante y creo que le ha perdido la conexión, en plan que le ha pegado el lagazo. O sea, le iba a matar justo y se cae el servidor. ¡Hostia, qué putado! Se le cae la conexión o lo que sea. Pues nada, chicos, el vídeo de hoy ha acabado por aquí. Espero de corazón que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Si no habéis visto el 1 vs 1 contra el jugador profesional, lo tenéis ahora en una pestaña que voy a dejar al final. No se os olvida el sorteo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!